Yo lo veo en esa sintonía en cuanto a Enzo Díaz. El tema es que no te alcanza solamente con eso, porque pierde tantas pelotas Enzo Díaz, increíblemente, que eso le quita confianza, ya no ataca como atacaba antes, no tiene esa profundidad que tuvo en un momento. Pero creo que defensivamente, de los cuatro, debería ser el mejor. Pero la falta de confianza también lo resiente en la faceta defensiva. Ahora, tiene un compromiso él de juego para los partidos importantes que River debería recuperarlo a Enzo Díaz. Creo que no está hoy, pero es un jugador recuperable. Sí, es probable. Obvio, seguro que lo puede ser. Lo que pasa es que ya cuando empezás a perder terreno, empieza a depender del titular. Hoy River, a ver Juan, hoy River tiene un equipo más establecido, casi diría de memoria, porque de Michele si así lo quiso o se le fue dando. Porque acá discutimos permanentemente, ¿te acuerdas que hace un comienzo de año decíamos cuándo va a estar la formación estable de River? Van a llegar los partidos decisivos. Copa de Liga, octavo de Libertadores. Y no se va a saber el once. Hoy ya se sabe. Hoy yo creo que es. Ahora dirás si estos pueden ser los mismos de hoy, ¿no? Pero Armani, Santana, González Pires, Paulo Díaz, Casco, Villagra, Nacho, Aliendro, Echeverry, Borja, Colidio. Hace un tiempo, en cinco fallábamos. Hace un tiempo eran tres. Sí, sí. Armani, Paulo Díaz, Borja. Y después había que ver, ¿no? Después se fueron sumando, es cierto. A ese equipo que nombraste, Ariel, yo hoy, para hoy, pongo la incógnita de Herrera, porque Santana, de no jugar nunca, jugar siempre, me parece que en algún momento va a tener que parar. Así como descansó Casco contra Belgrano, no descarto que hoy Santana descanse y Herrera juegue. Sí. Ahí hay una doble búsqueda, me parece, ¿no? En cuanto a no perder a Herrera, también, porque un técnico también tiene que administrar un plantel, no once, a un punto también a Herrera no lo puede sacar de un día para otro y que le pase a lo de Santana. Entonces, descansa Santana y de paso le vuelve a dar minutos a Herrera para que no pierda confianza. Y el detalle de que Herrera en el Monumental por ahora no estaría jugando. Bueno, o sea, Santana siguió siendo titular en cancha de River, en el Monumental, la verdad es que el hincha de River lo mira de reojo Herrera. Mirá vos. De hecho, lo ha silbado en la formación, lo ha silbado en la formación. El último fue, en el aplausómetro permanente que estamos haciendo, fue, yo sabía que había sido para vecino mencionado, también Herrera. Es un lindo tema ese de cómo los entrenadores eligen no poner de local a ciertos jugadores por el aspecto del público. Quiñones, Tevez, hace un rato, Maxi Romero el año pasado, Gago. En Boca, Almirón no ponía a Ramírez de local. Ahora a Fabra le cuesta. Claro. Fabra en este momento. A mí me llamó la atención lo de Herrera que no jugase contra Belgrano porque yo la verdad que en esa rotación, donde sabía que iba a guardar jugadores para hoy, intuía que Herrera iba a ser parte del equipo titular. Después pensé, pero pará, en el Monumental jugará Herrera con todo lo que lo hostigan y finalmente no terminó jugando. Yo no descarto que hoy juegue. Respecto del equipo que diste, Saliendo está bien físicamente, tiene un golpe intercostal y hay que ver cómo se siente. Es titular y si no, hasta puede verse tentado de Michele y es de darle la chance a Nacho que juegue doble 5 a liberar un poco más a Barco y al Diablito y a poner dos puntas. Pero ese es el equipo, el que nombraste hoy, hoy es el mejor equipo posible de arriba. Me quedé con este tema de los jugadores que en su casa no están. ¿Qué tal? O sea, la mitad de los partidos no pueden jugar. Los técnicos tienen que ponerlos de visitante. Bueno, ayer fue Silvado Campas cuando lo reemplazaron en central. Pasó de ser la figura del equipo, el jugador requerido en el mercado, a ser un jugador silvado por el público. Sí, hay algunos que llegan a revertirlo. De hecho, Palavecino está por irse a México porque los que lo conocen dicen que la cabeza no puede volver a enfocarse. Claro. Que evidentemente llegó a un límite en donde después le está costando un montón. Ahora tiene que luchar también hasta con más tantuono que le ganó el puesto como suplente. Son situaciones individuales pero que también están atadas a lo colectivo. Porque mirá lo que pasa con Paul Fernández. Paul Fernández la revirtió. Paul Fernández también era uno, junto a Fabra, de los más hostigados en la cancha de Boca. Bueno, en River. Y el partido, el último cancha de Boca salió aplaudido. Sí, en River la reverteron varios. Sí, Pitti el más recordado, ¿no? Sí, sí. El propio Casco. Pero ¿sabés por qué lo decía Dariel? Claro, lo individual en contexto. Porque cuando las cosas vienen mal, también esos jugadores son los primeros que son criticados. Ahora, cuando la cosa viene bien y hay un viento de cola, bueno, tal vez de a poco vos podés ir volviendo a insertarlos. Porque lo decía Hugo, vos no podés tener un jugador que solo te juega la mitad de los partidos. Y vos estás condicionado como entrenador a no ponerlo cuando jugás de local. Claro. Y además, si querés armar ese equipo establecido, de memoria, como quieran llamarlo, ya está, es uno menos. Un jugador que no vas a tenerlo en el monumental en este caso. Sí. Sí. También es verdad, compañeros, que Santana vino a pelear un puesto por ser titular. O sea, Santana postergó demasiado el hecho de jugar partidos porque, bueno, no sé, a veces los técnicos ven en los entrenamientos, cosa que quizás a nosotros se nos complica acceder a verlos. Y bueno, después se partió contra Boca, quizás también lo quiso correr un poco de foco. Era lo de lo físico también, ¿no? Sí, por eso. Sí. Hay que ver cómo él lo ve en el día a día a un jugador. Ahora, evidentemente, a Santana ya lo ve para jugar. Y evidentemente Santana en un par de partidos ya le ganó el puesto a Herrera. Yo no descarto que Herrera hoy vuelva a jugar acá, vuelva a jugar en la paternal y cuando regrese Rivera al monumental, bueno, quizás el puesto le regrese al habitual titular que hoy es Santana. Bueno, quédense allí. ¿Mucho frío o no? ¿Están para bancárselo un ratito más o no? Creo que menos que acá. Acá está fuerte. Acá está fuerte. Mendoza aparte siempre lindo. Después repasemos el último partido de Lombardi en Mendoza. No se acuerda. ¿Verdad? No. No se acuerda de ninguna. No se acuerda de primero. No se acuerda del medio. Por la duda no lo busquen. Claro, seguro. Porque no creo que haya un buen recuerdo. Veamos los últimos de River, por lo menos esa racha tremenda que cortó talleres en aquel encuentro en la Copa Argentina cuando River venía casi de caravana con el título conseguido días antes. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!